Viva México 12. Hola Mimos. Presúmelo en simples pasos esta frase No te lo tomes tan en serio del curso. Gracias carnal. No te lo tomes tan en serio. ¿Es una frase del curso de milagros? Vamos a ver primeramente. No te lo tomes tan en serio. Creo que no. Creo que no viene en el curso de milagros. En serio. Aquí está. No lo tomes... No lo tomes... No lo... No los tomas en serio. Nadie que esté hablando en serio. ¿Qué más? Bueno, aquí están. Aquí hay varias. Veamos. Al despertar, no los tomas en serio. Pues el hecho de que la realidad, entre comillas, se viola tan radicalmente en ellos resulta evidente. Parece que el curso no habla de no tomarte en serio, querido amigo. Al menos no tengo yo esa referencia. Si tú la tienes, compártela. Pero, tal vez podemos encontrar un contexto parecido. Muy parecido. Que tiene que ver con una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse. Y eso nos puede llevar a la suposición de que se nos está indicando de que no te tomes todo tan en serio. Aquí está. Dentro del tema El Soñador del Sueño, perdón, El Héroe del Sueño, vamos a encontrar una sección que dice así. Así, devolvámosle al soñador el sueño del que se desprendió, el cual se percibe como algo que le es ajeno y que se le está haciendo a él. Una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse, se adentró en la eternidad, donde todo es uno, a causa de su olvido. Ese pensamiento se convirtió en una idea seria, capaz de lograr algo, así como de producir efectos reales. Pero juntos podemos hacer desaparecer ambas cosas riéndonos de ellas y darnos cuenta de que el tiempo no puede afectar a la eternidad. Es motivo de risa pensar que el tiempo pudiese llegar a circunscribir a la eternidad, cuando lo que ésta significa es que el tiempo no existe. El tiempo no existe. Tú eres eterno. Es motivo de risa creer que eres temporal. Tal vez la manera de poder decir esto, no te tomes tan en serio, en simples pasos sería, cada vez que te enojes, se te ha olvidado que esto también pasará. Porque todo lo que pasa es temporal. No es algo que se quede quieto para siempre. Si te emperra algo, si te enoja, si te hace sentir triste, incómodo, molesto, depresivo, solo recuerda, esto también pasará. Como un viejo aforismo que hemos escuchado de algunos sabios de la antigüedad, para el curso de milagros sería, esto es temporal y no afecta a tu eternidad. Así que el siguiente paso es, voy a recordar que yo soy la eterna risa y que me puedo reír en este momento porque mis condiciones sociales, culturales, económicas, políticas, religiosas o espirituales no me definen. Así que el tercer paso es, ir directamente a la acción amigo, a reírnos. Resumimos, no te lo tomes tan en serio con una práctica de risoterapia. Vamos.